El presidente Juan Manuel Santos deberá convocar a los colombianos a participar en la consulta anticorrupción y esta semana la plenaria del Senado le dio el aval a la iniciativa que firmaron más de 4 millones de personas. Sin duda, el narcotráfico, la guerra, rompieron el piso ético de la nación y al romper el piso ético de la nación, la corrupción se nos filtró por todas las partes de la sociedad. El actual Congreso de la República se ha caracterizado por dos razones que quedaron marcadas en la historia del país. Una, sacar adelante el proceso de paz y ahora la primer consulta anticorrupción. La lucha contra la corrupción es una lucha de todas y de todos los colombianos. Porque el Partido Conservador reconoce sus errores, pero también lucha frontalmente contra cualquier acto de corrupción. Acompañamos frontalmente y con nuestro voto positivo el referendo. El día de la votación, usted como colombiano podrá decir sí o no a los siguientes puntos. Uno, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Dos, cárcel a corruptos y prohibir volver a contratar con el Estado. Tres, contratación transparente obligatoria en todo el país. Cuatro, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Especialmente y en este punto, el presupuesto de ahora en adelante se definirá en cada región. Cinco, los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Seis, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Así que el antídoto contra la corrupción es la democracia, es poder ejercer un control efectivo sobre cada uno de los funcionarios, independientemente de su rango, desde el presidente de la República y el jefe de Estado hasta el último funcionario. Y la última pregunta, no más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas. Esos son los siete mandatos anticorrupción que respaldaron más de cuatro millones de colombianos con su firma, que hoy el Senado ha dado unánimemente de la bálvara que podamos ir a las urnas y que en el transcurso de los próximos tres meses seremos citados a las urnas. Este es un tema de valores, de actitudes ante la ley. En general ha habido un deterioro de la moral pública en el país. Eso no se soluciona ni con una ley ni con un decreto. Será un trabajo largo, dispendioso de un cambio de actitudes del pueblo colombiano.